Este viernes ha terminado la participación de Brasil en el Mundial de Rusia. La canarinha cayó ante Bélgica por marcador de 1 a 2 y ha dicho adiós al sueño de volver a proclamarse campeones del mundo. Nuevamente un equipo europeo ha sido el verdugo de los sudamericanos, que desde el Mundial de Corea-Japón 2002 viene siendo eliminada por una selección del viejo continente. Desde que se proclamó campeona del mundo en Corea y Japón 2002, Brasil no consigue deshacerse de la maldición europea, la que no le deja llegar otra vez a lo más alto. La verde-amarella encadena cuatro mundiales siendo eliminada por un equipo del viejo europeo. Jugadores de Brasil Kevin De Bruyne celebrando su anotación ante Brasil, AFP ahora ha sido Bélgica quien ha impedido a la canarinha poder poner su sexta estrella de campeona. En esta nota